Buenas tardes todos y todas, mi nombre es Cecilia Cerón, laboro como ginecóloga en el Hospital Nacional San Rafael y soy la referente de la eliminación de la transmisión materna infantil en dicha institución. Bueno, en esta tarde vamos a ver las guías últimas que son del 2020 que explican cuál es el manejo de la infección por VIH en la mujer embarazada que estamos aplicando pues aquí en El Salvador hay guías que son homologadas, verdad, con las guías internacionales para el manejo de la paciente de VIH positiva embarazada. La siguiente. El perfil de la embarazada con VIH, estos datos son de la última década, desde el 2013 al 2022, tenemos que el 71% de las pacientes embarazadas VIH positivas tienen, están en la edad adulta joven, entre 20 y 34 años. Dos tercios de estas pacientes pues proceden del área urbana. Todas las pacientes diagnosticadas VIH positiva pues aceptan tomar la terapia antirretroviral porque conocen ellas, verdad, este, el beneficio, verdad, que esta trae para tener un bebé libre de infección por VIH. De estas pacientes la epidemiología nos ha venido cambiando. Anteriormente eran más casos nuevos que casos ya conocidos, pero con el correr del tiempo, verdad, la paciente ha visto, verdad, y se ha dado cuenta de que adiviéndose al tratamiento pues pueden tener un niño libre de infección. Entonces, también tenemos que seis de cada diez mujeres ya conocen su diagnóstico de VIH. Ocho de estas diez mujeres tienen una carga viral supermida, lo que nos refleja que estas mujeres se adhieren al tratamiento con el afán, verdad, este de que su niño nazca libre de la infección. Cuatro de estas diez mujeres, deben ser de cuatro a lo mayor a quinientos, es decir, que son mujeres inmunológicamente competentes, y se tiene pues un alto seguimiento al niño expuesto, es decir, al niño hijo de esta mujer VIH positiva. En el año dos mil veintitrés, embarazadas con VIH, en total, verdad, a nivel nacional del MINSAL, junto con el IS, se tuvieron noventa y tres casos, de los cuales ochenta y siete fueron en el MINSAL y seis años feliz. De estos, en total, noventa y tres, el sesenta y dos por ciento eran casos conocidos, lo que mencionábamos, vea que dos terceras partes de esta población ya son casos conocidos los que se nos están embarazando. Y treinta y siete por ciento eran casos nuevos, casos descubiertos durante su embarazo a través de perfiles prenatales. En cuanto a la transmisión del VIH, tenemos que, a lo largo del evento del embarazo, parte por el VIH, en cada una de estas etapas podemos tener transmisión del virus hacia el feto. Tenemos que, durante el embarazo, tenemos un cinco a diez por ciento la probabilidad de transmisión fetal. En el momento del parto, podemos tener una transmisión del quince por ciento. En el momento de la lactancia materna, pues un cinco a un quince por ciento, haciendo un total de veinticinco a un cuarenta por ciento el riesgo de transmisión del virus hacia el bebé. Entonces, si las pacientes se están embarazando, pacientes VIH positivas se están embarazando o las estamos descubriendo durante su embarazo, ¿de qué va a depender nuestro éxito para que ese niño nazca libre de la infección? Pues simple y sencillamente de conocer el estado serológico del usuario, identificar precoz el embarazo y conocer el beneficio de la terapia antirretroviral, los cuidados prenatales que se le deben de proporcionar a la paciente, no solo en el prenatal, sino también en el parto y en el puerperio. Tenemos también que hay factores, ¿verdad?, que nos determinan la transmisión materno-infantil del VIH, los cuales nosotros debemos de conocer. Entre ellos, factores maternos. Entre más bajas tenemos las defensas, pues el sistema inmunológico está incompetente, o sea, hay mayor posibilidad de infección. Y por ende, si los CD4 están bajos, pues tenemos una carga viral alta, que es el principal factor, ¿verdad?, para transmisión del VIH de la madre al bebé. Si la paciente está con una enfermedad avanzada, ¿verdad?, tenemos una alta carga viral, ¿verdad?, entonces hay mayor riesgo de transmisión. La secreción de vaginales, una alta carga viral en las secreción de vaginales, pues también es otro factor de riesgo materno. Estas pacientes, ¿verdad?, aunque sean VIH conocidas, deben continuar su protección, ¿verdad?, este usando condón, porque ante un coito desprotegido, estas pacientes se exponen a otro virus y pueden generar resistencia a los medicamentos antirretrovirales que ya están. Bueno, el déficit de vitamina A, pues, se ha relacionado mucho que hay más susceptibilidad a las infecciones, ya que la deficiencia de vitamina A acelera la apoptosis de células que pueden intervenir, ¿verdad?, para la defensa de nuestro sistema inmunológico. Y en la prima infección, pues, o sea, la carga viral es bastante alta. Tenemos también factores placentarios, ¿verdad?, cualquier lesión en la barrera placentaria, ¿verdad?, como una disrupción placenta previa, lóxido de placenta, un aborto, ¿verdad?, una inflamación de las membranas coriomióticas como la coriomionitis son factores de riesgo para transmisión del VIH hacia el feto. Y la ruptura de membranas ya va a ser un factor de riesgo de transmisión en pacientes que no estén tomando tratamiento antirretroviral. En cuanto a los factores fetales, tenemos, ¿verdad?, la integridad de la piel. Recordemos que el VIH necesita una puerta de entrada hacia el organismo. Entonces, si la piel del feto, ¿verdad?, no está íntegra, entonces tenemos una mayor puerta de entrada para la infección. La respuesta inmune. Tenemos que el resignacido tiene su sistema inmunológico inmaduro y entre más prematuro esté esta resignación, el sistema inmunológico está más inmaduro, lo que lo hace más susceptible a adquirir una infección por VIH. En cuanto a factores obstétricos, pues tenemos la duración de la ruptura de membranas mayor de cuatro horas. Sin embargo, ¿verdad?, esto, como acabo de mencionar, eso se convierte en factor de riesgo cuando la paciente no está tomando terapia antirretroviral. En cuanto a la vía del parto, pues tenemos que el parto vaginal normal, ¿verdad?, tiene mayor riesgo que un parto vaginal. Esto hay que tenerlo en cuenta porque podemos tener varios escenarios. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, que sí podemos tener la oportunidad para que estas pacientes tengan su parto vaginal. Sin embargo, recordemos también, ¿verdad?, que hay pacientes que nos van a llegar, como el caso que presentó el doctor Chihuila, ¿verdad?, tardíamente, en el tercer trimestre. Otras pacientes les vamos a hacer el diagnóstico intraparto, ¿verdad? Entonces, desde ese sentido y desde ese punto de vista, pues el parto vaginal, o sea, sigue teniendo más riesgo que un parto abdominal, en estos casos de estos escenarios. Procedimientos invasivos como la miocentesis y colbocentesis, pues puede haber, ¿verdad?, un accidente y una mezcla de sangre materno-fetal que nos favorezca la transmisión del VIH hacia el bebé. Y la lactancia materna, pues la enfermedad materna avanzada tiene una mayor carga viral, por lo que si la paciente, la madre, da de mamar a su bebé, pues prácticamente está en todo lo que, si se cuidó durante el embarazo y el parto, este es el momento en que puede, ¿verdad?, o sea, transmitir la infección al bebé. Y una larga exposición, ¿verdad?, al seno materno. También, ¿verdad?, problemas como mastitis, donde hay erosiones, ¿verdad?, heridas en el pezón, pues ahí está, ¿verdad?, o sea, puede haber, ¿verdad?, o sea, mayor riesgo de infección hacia el bebé. También comentarles, pues que hemos tenido, gracias a ustedes, pues a sus esfuerzos en cada establecimiento, mucho éxito con la disminución de la transmisión materna-infantil del VIH. Sin embargo, hay siempre cada año cuatro o cinco niños positivos que han sido investigados y la transmisión ha sido por lactancia materna, de pacientes que durante su embarazo, su parco, estuvieron no reactivas, ¿verdad?, pero que se adquirieron la infección durante el periodo de lactancia, ¿verdad?, o se lo convirtieron en este periodo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la terapia antirretroviral? Pues, primeramente, prevenir la transmisión vertical del VIH, ¿verdad?, de la madre hacia el bebé, preservar la salud tanto de la madre como del hijo y evitar aparición de resistencias, ¿verdad?, como comentábamos, ¿verdad?, la paciente, pues si ya tiene su diagnóstico, ¿verdad?, no debe de dejar de tomar terapia antirretroviral, puesto que, es decir, si ella abandona el tratamiento, como en el caso que presentó el doctor, ¿verdad?, ella está expuesta, ¿verdad?, a virus con diferentes, que puedan tener, ocasionar en la paciente, es la aparición de resistencias. Entonces, tenemos que continuar el tratamiento para evitar la aparición de estas situaciones en las pacientes que nos limitan el resultado, ¿verdad?, de la terapia antirretroviral posterior. Entonces, el riesgo de transmisión del VIH de la madre al bebé, el factor más importante es la carga viral materna. Entonces, una mujer embarazada que toma medicamentos antirretrovirales, el riesgo de transmitir el VIH a su bebé es menos del 2%. Entonces, independiente del punteo de CD4 de carga viral, la paciente embarazada debe tomar este triple terapia, ¿verdad?, para evitar la transmisión del VIH a su bebé. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el control prenatal de una paciente VIH positiva? El control prenatal es similar, ¿verdad?, podríamos decir igual, ¿verdad?, a una paciente que es VIH negativa. Solo tiene estas diferencias de las que son las que ustedes están observando en la diapositiva. Tenemos que hacer una evaluación y tratamiento, ¿verdad?, más exoactivo de infecciones ginecostétricas. Tenemos que hacer una evaluación inmunovirolóctrica, para lo cual a estas pacientes, ¿verdad?, una vez confirmada la infección, se le indica su CD4, ¿verdad?, basal, ¿verdad?, y una carga viral basal. Vamos a indagar sobre el uso de antirretrovirales previos o actuales, ¿verdad?, como en el caso de la paciente en cuestión, ¿verdad?, del caso, ella estuvo con medicamentos durante su embarazo previo, ¿verdad?, los cuales posteriormente van a no. Vamos a evaluar si lo amerita, ¿verdad?, un test de resistencia, porque pacientes, como mencionábamos, ¿verdad?, que pueden adquirir virus, ¿verdad?, o sea, los cuales ellas ya sean resistentes. Y vamos a dejar pruebas bioquímicas, fue el metabolismo, ¿verdad?, ese de los medicamentos antirretrovirales, como pruebas de función hepática, pruebas de función renal, es el perfil lipídico, ¿verdad?, y vamos que esta paciente debe de tener una evaluación por un equipo multidisciplinario, es decir, esta paciente debe ser evaluada por psicología, debe ser evaluada por la clínica integral, donde según la normativa debe tener por lo menos dos evaluaciones, ¿verdad?, este, por el médico encargado de la clínica integral, con el objetivo de detectar y tratar infecciones oportunistas. En los controles subsecuentes, ¿qué vamos a hacer con estas pacientes? Vamos a valorar el resultado de las pruebas que indicamos en el primer control. Vamos a iniciar antirretrovirales según el escenario clínico de cada paciente. Vamos a referir al enfermista o infectólogo para evaluar en las infecciones oportunistas, tanto al inicio como al final del embarazo. Si el internista la puede ver más de dos veces, pues está bien, ¿verdad?, o sea, pero por lo menos el internista debe de conocer de la paciente, porque posteriormente esta paciente, cuando salga de su estado de puerperio, va a pasar a ser paciente de la clínica integral. Tenemos que evaluar también la adherencia y la tolerancia en las antirretrovirales, a diferencia del adulto, ¿verdad?, la mujer embarazada, la carga viral se debe de enviar cada seis semanas. ¿Cuál es el objetivo de evaluar a la paciente virológicamente cada seis semanas? Pues, primero, evaluar la adherencia al tratamiento antirretroviral. Si la paciente está tomando el medicamento, la carga viral debe ir bienveniendo y nuestro objetivo como ginecólogos debe que la carga viral llegue a suprimirse, porque como ya vimos en la diapositiva anterior, esto nos hace un menos del 2% de la transmisión materno infantil del VIH. Y el otro objetivo es que tenemos que asegurarnos una carga viral a las 34 y 25 semanas para decidir la vía del parco. que si la carga viral en esta edad estacional es indetectable, pues la paciente, desde el punto de vista del VIH, tiene, pues, la oportunidad de tener su parto vía vaginal siempre y cuando no haya una contraindicación obstétrica. Tenemos siempre que evaluar la evaluación del equipo multidisciplinario para la cual la tenemos que referir. Y si la paciente, pues, amerita cesárea, pues, tenemos que programar la fecha. La cesárea de una paciente VIH positiva en control prenatal debe ser una cesárea programada. Y también tenemos que, en cada control, pues, dar consejería sobre el VIH y sucedamos de la leche materna. Porque como las pacientes muchas veces están asintomáticas, la gran mayoría de ellas. Entonces, ellas se entran en negación. Y pueden, en verdad, tender a tener este riesgo de darle de mamar al bebé. El control postparto, pues, vamos a siempre a dar consejería los sucedanos de la leche materna también, ¿verdad? O sea, el ministerio les proporciona esto sucederamente de leche materna a las pacientes. Se les hace un control siete días postparto, ya sea por el médico encargado de la eliminación de la transmisión materna infantil o en el hospital o en el primer nivel de atención. Y luego hacemos un control a las seis semanas postparto. Posteriormente, ¿verdad? Siempre insistimos en cada consulta de estas pacientes, consejería sobre el VIH y con dónde, ¿verdad? Y referir al médico internista. La consejería en VIH es importante, ¿verdad? No se obliga a nadie a esterilizarse, así como tampoco a planificar. Sin embargo, es de hacer, a través de la consejería, conciencia de estos pacientes, ¿verdad? O sea, de su situación y de evitar, pues, embarazos no deseados. ¿Y qué hay de la ley de hacer con cariño y VIH, verdad? Con la ley, pues, conocemos ahora que tenemos tres perfiles prenatales, lo que se vuelve una fortaleza para poder detectar a la paciente durante el control prenatal si es portadora del VIH. Entonces, tenemos en la inscripción, ¿verdad? El primer perfil, que puede ser entre las 11 y las 14 semanas. El segundo perfil, entre las 12 y 24. El tercer perfil, entre las 32 y 34. Parto vaginal de una paciente VIH siempre y cuando la carga viral de las 34 semanas sea indetectable y no haya contraindicación obstétrica. Se estaría programada si la carga viral de las 34 semanas es detectable o la paciente tiene alguna indicación obstétrica. Hay pacientes también VIH positiva, se les puede ofrecer un parto vaginal o cesárea, es decir, paciente que tenga una cesárea prueba, se les puede ofrecer un parto vaginal o cesárea si tenemos la carga viral, verdad, de las 34 semanas indetectable. Pero si estas pacientes llegan a las 40 semanas y no han desencadenado espontáneamente el trabajo de parto, pues se les indica la cesárea. Entonces, todo eso debemos de explicárselo a la paciente. ¿Qué tenemos también con las pacientes VIH posicionales embarazadas? Tenemos muchas pacientes que tienen parejas con infección por VIH y ellas son negativas. Entonces, son parejas cero discordantes. Pero la paciente quiere embarazarse de su pareja a pesar del riesgo de adquirir la infección por VIH. La paciente quiere tener un hijo de su pareja. Entonces, estas parejas cero discordantes que deseen concebir deben ser referidas a la consulta del riesgo reproductivo de cada centro hospitalario. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el ginecólogo de la clínica CAR indique a la paciente el mejor momento para poder conseguir cuál va a ser ese mejor momento cuando su pareja tenga una carga viral indetectable. Pero para esto la paciente debe de tener relaciones sin montón. Su pareja se debe de quitar. Entonces, esta paciente es candidata a la profilaxis preimposición al VIH que es la famosa PREP. Son medicamentos antirretrovirales que se dan a los pacientes con alto riesgo de adquirir el VIH. Para el caso de las pacientes en mención, ¿verdad? Entonces, a ellas se les puede ofrecer la PREP de uso diario como una estrategia adicional para reducir el riesgo de adquirir el VIH por vía sexual. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales de la última guía 2020 del MISAR para el uso de antirretrovirales durante la gestación? Entonces, tenemos que una mujer embarazada, ¿verdad? O sea, vamos a indicar la prueba rápida. Si es la primera prueba rápida y positiva, tenemos que hacerle una segunda y una tercera para confirmarla. Y si se confirma, pues vamos a indicar las pruebas virológicas e inmunológicas como son la carga viral y se adecuan. Entonces, algo que nos quiere quedar claro es que toda mujer embarazada la carga viral debe ser cada seis semanas. Los CD4, al igual que una mujer adulta no embarazada, pues va a ser cada seis meses. Y la mujer no embarazada, pues la carga viral y los CD4 son cada seis meses. Entonces, la diferencia es que en la embarazada la vamos a monitorear inmunovirologicamente cada seis semanas. Y que independientemente del resultado de CD4, la paciente solo por el hecho de estar embarazada va a iniciar terapia antirretrovirales. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos, verdad, para tratar a la paciente embarazada? Entonces, tenemos medicamentos de primera, segunda y tercera línea, ¿verdad? En las guías para el manejo de una persona VIH positiva. Pero en el embarazo nosotros usamos, como todo inicio de una paciente recién desdiagnosticada, medicamentos de primera línea. Que aunque sean de primera línea, no quiere decir que no son efectivos, ¿verdad? Son medicamentos en los cuales, ¿verdad? Tenemos la combinación de tres antirretrovirales concentrados en monodosis para asegurar, ¿verdad? La adherencia al tratamiento de estas pacientes. Yo que tengo años, ¿verdad?, de estar con el programa, tuvimos pacientes, ¿verdad?, que llegaban a tomarse 16 a 20 pastillas, aparte de la terapia, todo lo que se le indica. Si tenía infección de viabilitarias, que el asimofónico, que el hielo, que el calcio, que la aspirinita, sobre ahí llevamos como seis los medicamentos antirretrovirales. Entonces, eso escribía mucho en la nueva adherencia y el tratamiento de la embarazada. Lo que ha cambiado con esta dosis fija combinadas. Es lo mismo, para tomarse una pastillita, que tomar varias. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos? Tenemos el medicamento que tienen dolutegravir, la amigurina y tenofovir. Y medicamentos que tienen tenofovir, antricitabina y efavirien, que es el famoso Atriple. Hace tres años, ¿verdad?, el país, ¿verdad?, empezó a cambiar, ¿verdad?, su primera línea y adquirir, ¿verdad?, este medicamento que ya se está usando en otros países. Sin embargo, nosotros no lo teníamos por el costo. Entonces, usábamos Atriple, pero como nido, desde hace tres años, tenemos, hemos incluido, el ministerio ha comprado y se ha incluido en la guía de tratamiento como primera línea este medicamento que contiene el dolutegravir, que pertenece al grupo de inhibidores de lintegrasa y que fue aprobado por la FDA en el 2003. Y que como todo medicamento, ¿verdad?, como efectos secundarios, puede producir náuseas, diarrea y dolor de cabeza. Y el mecanismo de opción del dolutegravir es un inhibidor de la integrasa que hay en el centro de la imagen. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, que lo que hace, ahí actúa, ¿verdad?, es impedir que el ADN vírico se integre al ADN celular. ¿Cuáles son las ventajas del dolutegravir? Porque todo Europa, Estados Unidos, otros países lo estaban usando porque tienen menos efectos secundarios, lo cual hace que este medicamento tenga una mejor adherente. Tiene menor interacciones con otros medicamentos y un perfil lipídico favorable que no tienen otros antiretrovirales. Y lo que nos interesa para efectos del embarazo es que tiene una reducción más rápida de la carga viral, que es lo que nosotros perseguimos para disminuir la transmisión del VIH al feto. No hay un aumento de la nefrotoxicidad, que eso es importante, ¿verdad?, y aunque como todo medicamento, ¿verdad?, no se recomienda su uso en el primer trimestre. Los precios, ¿verdad?, de los medicamentos, pues en la tripa, las 30 pastillitas valían 6.77 dólares y el dolutegravil vale 6.84. Así que si tenemos un medicamento de primera línea con mejor tolerabilidad, mejor índice de reducción de carga viral, que casi vale lo mismo, entonces el ministerio optó a bien comprar este medicamento y el 98% de la población está con esquemas que contienen dolutegravil. Entonces, ¿quién va a tomar la tripla? La usuaria que ya estaba con este medicamento de primera línea que contenga a tripla y que esté indetectable, pues es el estar funcionando. O sea, ella va a continuar con el mismo esquema de salir embarazada. ¿Quién va a tomar dolutegravil? Las usuarias nuevas, las usuarias de nuevos diagnósticos, ¿verdad?, o sea, en el embarazo actual, nuevos inicios van a tener dolutegravil. Sin embargo, ¿verdad?, o sea, como les menciono, tenemos dolutegravil desde hace tres años, la mayoría de pacientes, o sea, solo se está acabando en la tripla y va a llegar un momento en que toda la población va a tener, ¿verdad?, medicamento antiretroviral que contenga dolutegravil en su esquema. Entonces, podemos tener varios escenarios. El escenario uno es una usuaria conocida VIH positiva, ¿verdad? Entonces, una paciente que ya conoce su diagnóstico, ¿verdad?, que está tomando medicamentos antiretrovirales de que le hicieron el diagnóstico, pues ella al salir embarazada no va a suspender en ningún momento los medicamentos antiretrovirales, o sea, no va a tener cambio de esquema. Cuando esta paciente sí podría tener un cambio de esquema, cuando a pesar de que la paciente sea adherente a este medicamento, al tomarle la carga viral y esta sea arriba de mil cópias, entonces está indicado, ¿verdad?, primeramente el genotipo. Y si el genotipo demuestra que hay resistencia a los medicamentos antiretrovirales, entonces sí, esta paciente de este escenario uno va a cambiar a un nuevo esquema. Entonces, usuaria conocida con antiretrovirales traemos, tomaba tripla, va a continuar con el mismo medicamento. Y cuando ya se acabe la tripla, pues va a pasar a dolutegravir. Y la paciente tomaba dolutegravir, pues va a continuar con su mismo esquema. Bueno, en escenario dos podemos tener dos situaciones. Una usuaria de diagnóstico nuevo y una usuaria que ya era con diagnóstico conocido, pero por algún motivo no había querido iniciar terapia antiretroviral. Entonces, tanto la usuaria de un nuevo diagnóstico como la de una paciente ya conocida sin terapia antiretroviral van a iniciar, ¿verdad?, a las 12 semanas de gestación la terapia antiretroviral en el embarazo, independientemente del CD4 y de la carga viral, y van a iniciar esquemas que contengan dolutegravir. En el escenario 3 podemos tener dos situaciones también. Un escenario 3A y un escenario 3B. Entonces, en el escenario 3 una embarazada diagnosticada muy cerca del parto generalmente arriba de las 36 semanas. Entonces, tenemos, ¿verdad?, en el escenario 3A que la usuaria diagnosticada después de las 36 semanas sin trabajo de parto vamos a valorar su ingreso ¿para qué? Para tomar carga viral, para tomar CD4, para iniciar inmediatamente la terapia antiretroviral o un esquema que contenga dolutegravir porque el paciente es nueva, ¿verdad?, si por algún motivo no se tiene esquema con dolutegravir, pues hay un esquema con un medicamento, ¿verdad?, que se llama ralutegravir que es del mismo grupo del dolutegravir, ¿verdad?, más en la tripla porque el dolutegravir, pues los inhibidores, ¿verdad?, de la integrasa tienen la particularidad de bajar la carga viral prácticamente en una semana. Entonces, lo único que es el dolutegravir es caro. Entonces, si tenemos el dolutegravir, pues, o sea, usamos esos medicamentos que ya están en nuestro esquema y por eso el ministerio pues lo adquirimos. Ahora, dado caso, como se menciona en la diapositiva no se tenga dolutegravir, pues, usamos el esquema que mencionamos de atriplamarca del dolutegravir hasta el parto y vamos a programar la cesárea electiva a las 38 semanas. ¿verdad? Vamos a usar acetate endovenoso al momento del parto, no vamos a suspender los antirretrovirales por parto, suspender la lactancia materna como en todos los casos y se le va a poner al igual que todo recién la ha sido expuesto este acetate al niño o sea, propilar. Entonces, en el escenario 3B es una embarazada de término detectada durante el trabajo de partos. ¿verdad? Ahí la paciente ya está en partos por algún motivo se le tomó la prueba y salió reactiva. Entonces, esta paciente es en el escenario 3B que va a tener ¿verdad? acetate endovenoso en un milígramos por kilo la primera hora y un milígramos por kilo hasta pinzar el pulmón. La vía del parto pues en este escenario pues si la cesárea ya la descubrimos durante el trabajo de parto. ¿Cuándo vamos a hacer la cesárea? Cuando la paciente esté en fase de latencia y tenga membrana cíntegra. Pero si la paciente tiene una lactación cervical mayor de 4 centímetros y el parto está a corto plazo pues vamos a dar parto vía vaginal. Siempre en el escenario 3B ¿verdad? Vamos posteriormente vamos al parto vamos a iniciar el dieta vamos a iniciar los antirretrovirales vía oral no suspender los antirretrovirales en postparto vamos a dar lactancia materna y vamos a dar siempre los antirretrovirales profiláticos al recién nacido. En el postparto pues aquí si tenemos una paciente que cuando está en el cuerpo el laboratorio nos informa que la paciente es veía le salió la prueba rápida positiva entonces vamos a confirmar el diagnóstico si lo confirmamos pues vamos a suspender la lactancia materna vamos a indicarle a la paciente ¿verdad? y vamos a indicar la CD4 carga viral y por supuesto pues que va a continuar con la terapia antirretrovirale. Cuarta va a ser la vía de un parto parto vaginal exocesal en quien paciente vamos a indicar parto vaginal paciente con embarazo térmico cuya carga viral sea indetectable entre las 34 y 36 semanas y no haya contraindicación postérmica. ¿Qué consideraciones vamos a tener al parto vaginal? Pues los tactos vaginales van a estar restringidos no vamos a realizar procedimientos invasivos vamos a evitar lo posible la edificio tomía aunque si la persona que tiende el parto considera que es inminente un descarro pues es preferible realizar la episiotomía que la paciente haga un descarro entonces acepta endovenoso durante todo el trabajo de parto hasta que naca el bebé y el parto debe ser atendido por el personal más experimentado quien va a tener su parto vía cesárea la paciente que tenga una indicación obstétrica a pesar de que la carga viral esté indetectada la paciente que tenga una carga viral detectable o desconocida si no tenemos acceso la información a el valor de la carga viral de las 34 o 36 semanas pues vamos a hacer la cesárea o por una carga viral desconocida el diagnóstico cerca del parto como acabamos de ver en el escenario o sea 3B o que la paciente no acepte o sea parto vía vaginal a pesar de cumplir los requisitos para él entonces ¿cuánto tiempo tomará terapia antirretroviral la embarazada? pues de por vida en el día uno y que se empieza ya sea el que se diagnosticó con el embarazo las pacientes que ya son conocidas ellas saben verdad que lo van a tomar desde que iniciamos el suspender durante toda su vida que al revés son usados en la profilaxis pre-exposición puede ser un el mismo combinado verdad con tenocovir y tricitavina que son este se toman diariamente es un esquema continuo o un único medicamento de tenofobia igual verdad que el es un esquema continuo para el paciente verdad que tiene una larga exposición verdad al VIH como en el caso de las parejas cero discordantes no sé qué va a pasar con la lactancia materna pues está sorprendida verdad o sea bajo ningún concepto en el país hasta el día de hoy o sea la lactancia materna en esta población entonces después de esto verdad cuál es la estrategia más efectiva para disminuir la transmisión vertical del VIH entonces como decíamos verdad es en un inicio de la presentación es el diagnóstico temprano es decir conocer el estado serológico de la paciente cómo lo vamos a hacer ofreciendo la prueba de VIH a toda mujer embarazada lo que nos va a permitir una detección temprana y poder hacer las intervenciones necesarias referir a las pacientes e iniciarlo más temprano a la terapia antirretroviral en las 12 semanas y en adelante porque en el caso que presentó el doctor la paciente no manifestó ni informó verdad de que ella ella VIH positiva verdad entonces sin embargo verdad este la carga viral del ingreso fue de 21.750 ahí el doctor presentaba que dentro del plan de obstetricia era tratar de darle 15 días de terapia antirretroviral de programar por eso se le programó la cesárea inicialmente el 24 de julio porque calculamos que este iba a tener 15 días de terapia antirretroviral y ya era 38 semanas de gestación verdad y la carga viral que se le tomó el 24 de julio este resultó menor de 40 cosas entonces como podemos ver verdad este los medicamentos antirretrovirales funcionan si la paciente es adherente verdad pero este lo ideal verdad este aunque este caso pues la paciente fue la que no informó pero sin embargo verdad como sistema tuvimos brechas verdad o sea tuvimos oportunidades perdidas porque la paciente debió ser tamizada ya era un control prenatal de inicio tal día o 29 semanas debió ser tamizada en el mismo momento en que tocó el sistema nacional de salud y eso fue tanto en el primer nivel como en el segundo la prueba rápida está en media hora entonces antes incluso que la paciente se hubiera ido de la unidad de salud ya se hubiera tenido internos cuando llegó al hospital la paciente si se le hubiera tamizada ese día a lo mejor se hubiera ido o estaba por ahí pero se le hubiera contactado si se le hubiera tamizado el día que la paciente tuvo su consulta en el hospital y el otro error verdad o sea fue que el laboratorio tuvo una se demoró en darnos la respuesta verdad o sea para que la paciente fuera mandada a llamar sin embargo pues después de este caso pues se hizo un plan de mejora verdad donde ahora pues o sea todo el paciente que llega después de las 28 semanas es tamizada ese día en el hospital San Rafael porque no van a ser la mayoría entonces que estos casos pues así como la charla no sirvan verdad o sea para seguir haciendo bien lo que estamos haciendo y corregir las deficiencias que este en algún momento podemos tener como como sistema de salud y también puedes evitarlos verdad a que todos como sistema nacional de salud verdad como sector privado también nos sumemos al esfuerzo de la eliminación ya de la transmisión materna infantil del VIH pero también verdad se está trabajando en la eliminación materna infantil de las síntomas o sea aumenta el esfuerzo verdad son dos enfermedades que van la misma paciente llega en el mismo momento el tamizaje pues o sea ese igual con la misma muestra verdad y la sífilis no necesita verdad o sea ni carga viral ni terapia antiretroviral necesita el diagnóstico y la pedicilina entonces sumémonos a este esfuerzo que como país verdad o sea se está haciendo para lograr verdad de todos la eliminación de las enfermedades que producen tantas secuelas en nuestros niños muchas gracias por su atención no 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 CC por Antarctica Films Argentina